Ahora mismo la rotura de agua ya está cerrada, desde hace varias horas ya no sale agua, ha conseguido el canal cerrar y ahora estamos centrando nuestros trabajos en evacuar la gran cantidad de agua que ha entrado en los túneles de la M30, que están afectados dos ramales y estamos trabajando en ello. Es un trabajo largo porque es una gran cantidad de agua y los trabajos de bombeo se van a prolongar durante varias horas. Ahora mismo, tras toda la noche bombeando, tenemos unos 1.500 metros cúbicos en el carril central de la M30, el exterior, y en el ramal de cambio de sentido del nudo de Marqués de Abadillo debemos tener unos 4.500 metros cúbicos de agua acumulados.